Un buen par de pecho igual, ojo No de granja, no de granja, de... Estas llenas de agua, no, no, no Las gallinillas de la mama Da pena ir a matarla, pero... Falou, Falou ¿Quién es? ¿Eres tú? No, claro, Falou, no, primo No, primo Seguro no eres tú, Falou Esto será divertido ¡Hola, el puto mull! Compre, ¿este es tonto o qué? Este es tonto Este es tonto, tío ¡Te vine! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Alanto el carrería! ¡Se le ha acabado la suerte! ¡A la un carrería! ¡Se le ha acabado la suerte! ¡A la un carrería! ¡Qué buena, loco! ¡Otra, que está aquí la ida, es loco! ¡La puerta mía, compañero! ¡Espíjame la camiseta! ¡No! ¡No te vienes! ¡No existen tropas, compadre! Lo voy a hacer y lo voy a tirar. ¡Susificando objetivo! ¿Será yo el objetivo ahora? Si no me salía nada arriba. Tío, es que contra Bosch. Es que el rifle este tenía que poder ser cambiar alternativo o algo así. Yo no sé. Y menos mal que salta, que sí, ¿no? Oye, qué malos que salen. ¡Alice! Vale, va a ser chico al caer, creo, ¿eh? ¡Toma, loco! ¡A melee! Vale, vale, tú quédate aquí. ¿Ande vas? ¿Ande vas? Tú me te quedé acudiendo. Cuidao, cuidao. ¡Espíjalo! ¡Tan solo eres otro objetivo! El general Partizian se tocó con un problema irresoluble. ¡Sí! 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 ¡Toma, que me lo he cargado! ¡Ja, ja! ¡Pero me ha tirado! Dios, what the fuck, chaval. ¿Lo has visto? Identificando objetivos. ¡Qué buena, Ale! ¡Soy vos! Soy yo, eh! ¡No! 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 ¡Buf! 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 ¡Alex quieres tú! Estamos bien Estamos bien No No, 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 no No, 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 no 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 Qué humillante No aplastantes, un millón Objetivo marcado Cosi, estoy yo aguantando con vos Que no lo he tocado casi nunca Es que no sé ni cómo lo tengo tan subido Soy yo, tío Ya se me ha vuelto Uy, Kake, loco Es que claro, es que tienes que hacerte el rata, loco Creo que hay uno aquí abajo Mira, mira, melea, melea, melea Ah, se ha limpiado Me la he cargado Yo creía que iba palmar Será mejor Será mejor Será mejor Será mejor Proponente marcado Acabamos de petar Y la trampa No, 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 no Estoy rogando, tío No, 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 no No, no, no 24 Ok, man